Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí, ya me veis que estoy mucho más contento Porque sí chicos, he arreglado las cosas con Gigi Que lo subí ayer en el canal de Game Street Mirad, me tengo los pelos locos, he ido al gimnasio con ella Me he ido a cenar, hemos estado súper, súper, súper bien Y la verdad que tengo que deciros que hoy ya estoy mucho más contento Vale chicos, estoy ya... Es que no sé cómo explicaroslo porque es una sensación de guau Es que me he quitado un peso de encima, exactamente me he quitado un peso de encima También quiero deciros que si este vídeo llega a 30.000 likes en menos de 24 horas Vais a ver la sorpresa más bonita que se le puede hacer a una mujer Y sí chicos, se la voy a hacer allí Voy a llenar mi habitación llena de pétalos Y escribirle una carta y pues nada, y pues decirle lo que la quiero Porque es que al final es la mujer de mi vida Os lo he dicho siempre y la amo, no quiero problemas con ella Porque cuando estoy bien con ella, yo estoy súper contento Así que chicos, voy a buscar a Nava Porque esta noche quiero prepararle una sorpresa, vale chicos Porque hay un montón de noches que no dormimos juntos Entonces hoy quiero dormir con ella Quiero decirle que venga a mi cama Que por eso ahora voy a recoger un poco la habitación Y voy a preparar una sorpresa ¿A mí? No, Nava, a ti no ¿Qué pasa, bro? Escúchame, Nava ¿Qué? ¿Estás diciendo que le ibas a preparar una sorpresa y tal? No, quiero prepararle una sorpresa a Gigi Porque ahora sé que ella está recogiendo abajo Seguramente estará diciendo Escúchame, pero me puedes saludar o decir algo, ¿no? Escúchame, que no te voy a decir nada a ti Bueno, Gigi, a Gigi Nava, escúchame un momento Le quiero preparar una sorpresa a Gigi Porque quiero volver como antes Quiero volver a ver Harry Potter con ella Quiero, yo qué sé, abrazarla por la noche Te voy a ayudar porque se le ha liado mucho a Gigi Y Gigi se lo merece No se merece Hombre, ahí está Escúchame, es que Es que da igual, no te voy a decir nada No, 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 dime, dime Que te diga Escúchame, que por tu culpa casi pierdo la mujer de mi vida No No es tanto mi culpa A lo mejor es culpa tuya ¿Culpa mía de qué? ¿Pero qué me estás contando, tío? Escúchame, ahora hay que volver a discutir Hasta que no empezaste a ir tú detrás de Gigi Y aquí no hubo problema A ver, si vienes tú aquí a la habitación y... Que vengo aquí a la habitación, ¿de qué? Vengo aquí a la habitación a pedirle ayuda a mi amiga Ay, pero me podrías decir hola Un poco de respeto, ni qué sé Pero ¿cómo te voy a respetar a ti, tío? ¿Tú has respetado? Escúchame, tú me has respetado Ah, Oscar Ahí está, tú me has respetado Y encima lo intentas arreglar Y compro el regalo Gastetela, ¿pasta qué hiciste con Gigi? No, te la vamos a usar Nada, nada, nadie te la va a ver en este tiempo, ¿vale? Escúchame, para... Ahí está, para empezar Nadie te... No, pero es que... Escúchame, tú te has metido en una conversación de dos Dos, dos, no, tres Escúchame, pero tú... Tú, Dani, ¿no te has enterado que no te he dado vela en este entierro yo? Que no quiero problemas... Si yo te he salvado por algo es para robarte vela Pero escúchame, tú puedes coger la nube y decirle Oye, ven un momentito No ha venido aquí, que está bien en mi habitación Escúchame Ya ves, que estoy yo en mi cama tumbada Así Pero escúchame, relájate Escúchame, ¿te puedes relajar un momento, chaval? No, escúchame, no quiero que me... No, 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 escúchame, déjalo No hace falta esto Pero yo te voy a decir un par de cosas Antes de irme a meditación y antes de prepararle la sorpresa Yo no quiero problemas contigo porque al final... No, pero sí Escúchame, bro Al final éramos amigos, me lo pasaba súper bien contigo Y mira, yo quiero que todo vuelva a eso Pero ¿qué pasa? Tienes que entender también Que yo ahora mismo estoy bastante picado contigo No te estoy mal Escúchame, no, es que tienes que entenderlo porque... Pesada eres, de verdad, eres muy pesada ¿Yo pesada de qué? Eres súper pesada, andaba Pesada yo Es que no te callas ¿Y por qué duermes aquí así, mira, sabes? Chicos, les voy a explicar cómo duerme Dani Yo duermo aquí, aquí en la esquina pegada porque no quiero ni grasa una vez Y el duermo así ¿Qué dices? Escúchame, hermano ¿Qué te pasa en la cabeza yendo por allí yendo por nada yendo por todo el mundo? Escúchame, yo te gustaría que yo estuvieras en esa cosa Escúchame que... Yo estoy en esa esquina para no escuchar tu ronquido Le dije a Dani Te paramos las cabas y te las pego allí sin el problema Bueno, escuchadme que me da igual vuestro rollo Me da igual tu rollo, Dani No, ahora escúchame un momento Yo te voy a preparar una sorpresa ahí Y con otra vez Esto es un novio, esto es un novio de verdad La gente dice, esto es un novio de Dani No, quiero un novio como Oscar A ver, nada Que te hagas sorpre... A ver, tampoco, a ver A Oscar no No, me gusta como tú Vale, como yo, vale Con Pedro Largo, con otras cosas Está muy rongosa, eh, la colega Bueno, escúchame, Dani Yo te voy a decir lo último que te quiero decir Porque no quiero estar mal contigo No quiero malos rollos Yo estoy bien, estoy contento ya Hoy he pasado un gran día con G Me he ido a cenar con ella Ya me has visto que ha cenado solo No ha cenado conmigo O sea, ¿qué pasa? Que yo en su momento, obviamente, pues quería arreglarlo contigo Pero al ver que no confías en mí Y que confías en otras personas Que no... Pero hermano, ¿cómo voy a hacerle una sorpresa a mi novia contigo? ¿Qué me estás contando o qué? Bueno, escúchame, nada Da igual, déjalo ahí, tío Deja... ¿Y qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Yo quería solucionar las cosas Pero aunque no confieses en mí O las personas que no paran de meter mierda Pues sinceramente... Pero si yo te estoy diciendo... Dani, te estoy diciendo una cosa Te estoy diciendo que yo necesito un espacio alejado de ti Y ya está Y ya está Pero que se está aquí, Dani Me dice a provocarme, de verdad Pero qué provocarte Si Nava duerme en esta habitación Vengo a Nava a buscar en esta habitación Pues eso mismo lo vamos a hacer ahora Venga, Nava Vamos a buscar Vámonos Está un poco rebotado Pero me ha dicho si podíamos dormir en la misma cama y le he dicho ¿En serio te he dicho eso? Sí Bueno, nada, escúchame Lo primero que tengo que hacer es recoger Sí, porque sabes que a alguien le gusta... A ver... ¿Y se abre tu armario? Oscar ¿Cómo abre el armario? Mira, 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 mira el suelo Mierda Poco de orden, Oscar Esto que está sucio Aquí Esto aquí Qué guarro ¿Te has duchado después de volver del gym? No, ahora... Encima te vas a meter... Escúchame, sí, me voy a meter en la cama súper guarro ¿Esto qué hago con esto? Pues me he entrenado en el armario también Estoy súper nervioso Vale Mira, ahora parece una habitación decente, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Ojalá no mire yo abajo Mejor Sí, mejor Bueno, ahora está decente Tengo los calzoncillos limpios Tengo el mando de la Play Que ya he confirmado que es el mío Era el tuyo ¿Sabes por qué? Este lo tenía súper bien, ¿vale? Este joystick Pero este tenía lo mismo Así que ya lo he confirmado O sea, ¿qué taqueta a tu mando? Sí He intentado hacer la cama Como veis ahí al fondo no llego Pero bueno, es lo de menos eso ¿Por qué no va? Tienes que venir conmigo Ahora que sí Óscar, ¿tienes palomitas? Sí que tengo Hacemos palomitas Vale, ahora que hacemos palomitas Pero más impensable La mesa para ver el ordenador Ahí está Chicos, este objeto de aquí A ver, a ver Estoy nervioso, no va Esto ya te veo Portrón que no está Lo estoy preparando todo ¿A qué hora viene? No lo sé si no lo viene Creo que está baja Pero bueno, me da igual Vale, ahí, listo Aquí listo Y ahora me falta el portátil Corre, 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 corre ¡Portátil! Película Harry Potter Ahora, ya está todo listo Vale, ya tenemos todo listo Estamos bien Estoy cansado Estoy muy cansado Porque chico, pero no voy a ver Sin más, yo estoy muerto Mira, voy a buscar a Gigi Te voy a decir que suba para arriba Y que vea la super sorpresa Vamos, nada Vamos, rápido ¡Gigi! Gigi Escúchame ¿Quién es conmigo arriba? Te he preparado una sorpresa Vale ¿Vale? ¿Qué pasa? Nada, pues que quiero que subas arriba a mi habitación Pero antes de subir a mi habitación Tienes que irte a la tuya Ponerte el pijama Y ponerte... Desmaquillarte lo que tengas que hacer ¿Eh? Es que no voy maquillada Es que con tanta belleza Yo siempre pienso que irás maquillada Pelota Bueno, Gigi, ¿puedes subir un momento? O sea, que me está diciendo que para estar guapa estoy maquillada Te digo que estás guapísima siempre No, no nada Mírame No, no entiendo nada Da igual, tú sube y que ahora te lo explico Sube, sube Ponte pijama Ponte guapa Bueno, guapa ¿Puede un masajito? Sí, también Lo que tú quieras Bueno, vamos a ver si hay palomitas Corre, corre Escúchame, Mónica ¿Puedo pedirle un momento, por favor? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no hay palomitas Mónica, ¿sabes si hay palomitas? Escúchame, le estoy preparando una sorpresa, ¿vale? Vamos a ver el Harry Potter como hacíamos antes Quiero arreglar las cosas con ella Pero también tengo que decirte algo a ti ¿A mí? Sí ¿Qué pasó? Quiero que tengas mucho cuidado ¿Por qué? No, no te rías porque a mí no me hace gracia Porque con Nava Bueno, he escuchado una conversación de Nava con Dani, ¿vale? Donde Dani decía ¿No has espiado? Sí, bueno, no has espiado Yo duermo habitación por habitación, pare con pare Y he escuchado que Dani ahora baila por ti Que dice que le encanta como bailas Que le demora muchísimo tu rollo Y yo te lo digo en serio A mí me ha generado un montón de problemas con Gigi Estoy súper nervioso con él, ya se lo he dicho Que quiero arreglar las cosas con él Bueno, al final he escuchado esto de Mónica De hecho, bueno, pues me da igual ¿Pues eso? Escúchame, no, seguro no Estoy segurísimo, Mónica Sí, sí Ten cuidado Sí, me lo olvido Sí, a ver, es que dice que ya Con Gigi, pues ha generado muchos problemas y tal Y ahora, pues, tiene que buscar a otra persona Y como yo no le doy bola a Gigi tampoco Pues la única que quedas en la casa Es tú, Mónica Pues, nada Yo soy una alerta, yo voy a prepararle A ver, yo le voy a decir que sí Porque quiero que deje ya de ir detrás de mí Pero, ¿cómo que le vas a decir que sí? Hombre, escúchame, mucho mejor Decirle que sí, porque así será tu problema y no es nuestro Claro, si es tu problema ya Pero no, yo no creo que sea un problema ¿Eh? Pero no sabes, sí Eh, no, todavía no Yo, yo no os he dicho a Exi porque si no lo voy a echar de casa Así que es tu decisión Decir solo a Exi o no A mí me da igual A ver, es un poco fuerte, ¿no? Porque ha estado con nosotros dos grabando y todo ¿Cómo que ha estado con vosotros? Claro, estábamos grabando Gavestri y él estaba ahí por detrás del Tani contándonos, no sé Bueno, pues a lo mejor ha visto vuestra relación y dice, pues ahí a lo mejor me puedo meter Porque en la relación consolidada Ve que solamente le das calabazos a Exi y ha dicho, pues a lo mejor aquí tengo una posibilidad Ahí está Yo no lo sé, no me quiero meter en cosas que no son mías y me dan igual Y nada, vale, estoy preparando un pan Un pancito con la silla porque sé que a ella le encanta A ver, Gigi está yendo al gym, ¿no? No va a querer de gordos Me da igual, escúchame, esto no es una cosa de gordos Es algo para ver Harry Potter y que le va a encantar Porque ella la conozco y sé que le encanta Bueno, ¿qué te estáis diciendo? Gigi, claro, no, a ver, es decisión tuya, Mónica A mí no me metas aquí, yo no te he dicho nada De verdad te lo digo Y tú ya, pues si ves cosas raras, es tu culpa Bueno, tú ya lo sabías, estabas aquí Bueno, a lo mejor a ti te gusta Dani, no sé No, a mí no me gusta Dani ¿Y quién te gusta? Tiene mucho flow A ver que sí, yo te digo que Dani no tenga flow Tiene mucho flow, pero no sé Es el flow, hermano ¿Te he visto el rollo que tiene Vistie? ¿Me lo quieres enseñar? Porque me lo tienes en tu habitación Bueno, escúchame, me da igual Yo voy a seguir con la sorpresa de mí Porque yo le he dicho que se ponga pijama Así que voy a hacerle un... No la vas a esperar mucho, Oscar, que si no Bueno, la voy a hacer el final porque si no se va a parar Bueno, nos vamos, ¿vale? Mónica, piensa un poquito Yo no te quería generar ningún problema, pero bueno Pero ya lo tienes Escúchame Acabo de empezar mi plan para echar a Dani de la casa Porque yo ya te lo digo en serio Tiene harto No quiero tenerlo en casa Es que es una cosa que yo ahora mismo he visto Mónica Y he dicho, pues mira, de paso, no Ha visto la oportunidad Que se lo diga el jefe y el jefe que decida Amor, ven conmigo ¿Y tú? ¿No te has frío o no? Un poco, pero es que me has sacado tu novio de la cama ¿Por qué? Por esto ¿Por qué? Mira ¡Tarán! ¿Cómo está la habitación? La he recogido para ti He puesto la mesa No, 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 no Hemos ido nosotros Mira, mañana He puesto el ordenador Pues para ver Harry Potter contigo Porque quieres, mira, te he hecho un sándwich con nocillos Para, mientras veamos Harry Potter Amor, pero estoy en modo fin No quiero esto, pero nos podemos poner a favor Te lo dije, Oscar Yo lo dejo aquí por si te entra hambre Vale ¿Vale? ¿Y qué? Sí Escuchadme Es fatal pero te quiero Escuchadme un momento ¿Qué? ¿Sabes qué? Que quiero dormir contigo todos los días Y yo Y que quiero estar contigo siempre ¿Y yo? ¿Vale? Sí A ver, eh, eh, estoy yo aquí delante Bueno, escúchame Pues chao Os dejo la cámara Tomad ¿Y qué? ¿La cámara? Yo no quiero la cámara para nada, yo quiero estar con ella solas Pues chao Adiós, chicos Ponte ahí cómodo un momento que yo tengo que ir a cenar un poco, ¿vale? Vamos ahora, Oscar Escúchame, Nava Le he comprado una GoPro, ¿vale? ¿En serio? La compré en verano Y la tengo puesta en la habitación que no la he visto, la tengo arriba colgada Y sí Voy a grabarlo todo Y voy a subirlo al primer link de la descripción donde pone continuación Si queréis verlo, si queréis ver el vídeo donde va a continuar Que va a estar nuestra cita romántica Espero que haya muchos besos Ir corriendo al primer link Porque va a ser increíble Y también, Nava, quiero decir otra cosa ¿El qué? A ver En el primer link también voy a dejar mi pan más rápido para echar a Dani de casa Chao